Entonces, recuerdo que cuando estábamos, me parece que en cuarto curso, ahora se le denomina primero de bachillerato, llegaron a haber seis chicas a un colegio masculino. Bueno, imagínense lo que pasaba, seis chicas y más o menos unos, casi unos 1800 estudiantes. Entonces, casi lo mismo, algo parecido. Aquí es un colegio, era un colegio femenino y llegan ya algunos varoncitos, llegan algunos varoncitos a la institución. Van a ser los mimados en este año lectivo. Van a ser los mimados por las chicas. Así es que van a sentirse muy adultos este año. Y esta calidad de compañerismo, de solidaridad, de sentimiento que van a tener, pues, les va a acompañar para ser mucho más más grandes dentro de la institución. Así es que, chicas y chicos, este año, como dicen los compañeros, quienes se ganan el año, pues, son ustedes mismos. Con su esfuerzo, con su espíritu, con su calidad, de sentimiento, de corazón, y sobre todo, con la perseverancia que debemos ponerlo en cada una de nuestras actividades.